¡Aleluya! 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 Sufre porque esa alegría pascual no se hace totalmente acogida por los hombres, no se hace presente en la vida de los hombres. Muchas veces en la misa llevamos años, lamentablemente llevamos años pidiendo por la paz en Siria, llevamos años. Y pedimos hoy de una manera especial que Dios nos escuche, que Dios nos escuche. Y pedimos a todos los enfermos, a todos los ancianos, a todos los que están en sus casas, que se unan a la oración de esta comunidad, que viene ese santuario mariano, a pedir el don de la paz. Vamos a pedir por la comunidad de Siria, vamos a pedir por ese pueblo tan noble y tan antiguo, y especialmente en nuestro caso, somos hombres de paz. Recordemos que la antigua capital de Siria, Antioquía, fue donde los creyentes en Cristo recibieron el nombre de cristianos. Pensemos que Antioquía fue la comunidad en Siria de San Pablo. Pensemos que nosotros, los cristianos, venimos de la provincia de Siria, aquella provincia antigua del impío romano. Y si la paz nos preocupa en todo el mundo, de una manera muy especial nos preocupa lo que está pasando en Siria. Y damos al espíritu del resucitado, el espíritu de la paz. Y como la guerra es un pecado, le damos perdón. Tú nos has dicho que todo puede ganarse con la paz, Kiri Eleison. Tú nos enseñas que todo puede perderse con la guerra, Kiri Eleison. Tú nos perdonas siempre los pecados cuando hacemos penitencia, Kiri Eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre. Y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se ha compadecido del género humano. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo Soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Soy yo, no temáis. El cuarto evangelista, que es el evangelista que estamos siguiendo fundamentalmente en esta cincuentena pascual he insistido muchísimo en subrayar las veces que Cristo dice de sí mismo Yo soy. Por encima de Marcos que probablemente fue el primer evangelista que escribió al que siguen los textos de Lucas y de Mateo por encima de estos tres sinópticos el cuarto evangelista machaconamente repite las veces que Jesús se ha identificado como persona con una realidad. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy la puerta. Yo soy, yo soy. Ya no son conceptos puramente abstractos. Es una persona. La idea de puerta no existe. Cristo es la puerta. El pan no es como... Es Cristo. Yo soy el pan de vida. Y así sucesivamente. ¿Y qué provoca su presencia? La alegría. La paz. No tengáis miedo. Fijaos que cuando Cristo resucitado se presenta a los suyos se presenta haciendo que el saludo cotidiano shalom, paz convierta en un saludo pascual. A partir de entonces los cristianos siempre que oigamos la palabra paz recordaremos que en boca de Jesús resucitado aparece con un sentido nuevo paz a vosotros. Cada vez que se hace presente paz a vosotros. La presencia de Cristo es una presencia pacificadora. Por eso el fruto del Espíritu va a ser la paz. El fruto del Espíritu siempre es paz. Pero además Cristo añade que esa paz va unida a la alegría. ¿Qué le dice a las mujeres que tienen miedo, que se asustan? ¡Alegraos! La alegría es un signo profético a pesar de los pesares y de las dificultades que todos tenemos y que todos experimentamos. Cristo también lloró, ¿eh? La gente vio que las lágrimas salían de los ojos de Jesús. Cristo llora sobre Jerusalén como antes había llorado la muerte de su amigo Lázaro. Cristo es humano pero el dolor no quita la alegría profunda porque la alegría no es lo evanescente del champán. La alegría no tiene que ver nada con el placer puramente externo. La alegría supone un pozo. Esa alegría viene de la certeza de un encuentro. Soy yo. No tengáis miedo. Estad alegres. Cristo ya había preparado en circunstancias cuando en su vida todavía mortal lo que acabamos de oír en el cuarto evangelio de hoy en el cuarto evangelista de hoy en aquella situación de la tempestad soy yo. No tengáis miedo. La presencia de Cristo es una presencia que dulcifica nuestras vidas que nos da una manera de vivir tranquila que nos sosiega que nos tranquiliza. El encuentro con Jesús es necesario diariamente. La iglesia desde que comenzó siempre ha orado diariamente. Y un gran servicio hablaremos ahora del servicio que podemos hacer a la gente es enseñar a orar. Enseñar aquella presencia del Señor. Lo más importante es la presencia de Jesucristo. Ahora es sublime en la Eucaristía. La cima de las presencias es la Eucarística. El escondido de la alcoba en una habitación paseando por un parque en medio del metro uno también puede encontrarse con el Señor de múltiples maneras. Hay muchos métodos para orar. Cada uno irá probando y escogerá el que más le venga o cambiará los métodos. Pero el método es siempre para llegar a un fin encontrarnos con el Señor hablar con el Señor escuchar al Señor estar con el Señor. Cuando uno no sepa qué método o no tenga un método simplemente esté con el Señor. Pero esa experiencia hay que tenerla hay que difundirla y hay que hablar a los hijos en familia. Lo más importante en la vida es darle sentido y el sentido viene de aquel que nos ha creado que nos ha dado la vida que ha dicho yo soy la vida y por lo tanto en el vivimos nos movemos y existimos y a pesar de los pesares seguimos presentando a Cristo. He dicho que el mayor servicio que podemos hacer a la humanidad es presentarle a Jesucristo. El segundo servicio es el servicio concreto a los pobres. Fijaos que hoy que he pedido que oremos por Siria he pedido de corazón que oremos por Siria que ofrezcamos sacrificios que leemos a Dios una oración pública y privada por Siria por la paz en el mundo por tantos lugares donde hay guerra y los medios de comunicación o se han cansado o nos ocultan esas situaciones de violencia pero que son sufrimiento para la humanidad y son expresiones del pecado. El pecado no es simplemente lo que yo hago el pecado es también lo que yo permito o lo que no hago para que haya un bien. El pecado social es muy importante. La conciencia de pecado social es fundamental. El alma espiritual la gente que tiene una vida espiritual una finura sufre cuando el amor no es amado. Hoy que os he pedido que recemos por Siria os pido también que recemos para que haya vocaciones al diaconado en la iglesia. Hoy hemos visto como los apóstoles imponen las manos a siete varones los diáconos para que se dediquen al servicio los pobres las viudas los necesitados esto no es una idea es una personificación igual que el sacerdote representa a Cristo cabeza el diácono representa a Cristo siervo esto hay que pedirlo que no le falten a la iglesia diáconos os veis habitualmente las celebraciones con la estola esa banda cruzada sobre el pecho indican que la iglesia existe para servir no nos servimos del mundo sino que servimos al mundo el capítulo 6 del libro Hechos de los Apóstoles nos muestra como Cristo el gran ministro de Dios hace que su ministerio sea triple la iglesia que haya obispos que haya presbíteros y que haya diáconos para que la iglesia sea lo que tiene que ser y damos hoy por la vocación diaconal que hombres casados o célibes sientan esa vocación que en todas las parroquias haya la presencia de un diácono porque cuando no hay diácono es que los pobres pueden ser abandonados el tesoro nuestro es el servicio a los más necesitados sea la necesidad que sea en tercer lugar de a cabo estos días que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles leed os pido que leáis leed de verdad este precioso libro acaba cuando Pablo llega a Roma ahora acaban de un mes más o menos de estrenar una película Pablo Apóstol de Cristo Pablo Apóstol de Cristo justamente la película empieza cuando este magnífico libro acaba Lucas escribe esta obra como secretario que fue de San Pablo para contar como a partir de la resurrección a partir de la fuerza del Espíritu nace la comunidad cristiana el nuevo pueblo de Israel la continuidad del Antiguo Testamento leed la experiencia personal en esta Pascua en esta cincuentena del año 2018 de leer tranquilamente Hechos de los Apóstoles y me diréis esta experiencia es una experiencia que me ha hecho ahondar en la vida cristiana y así sea y damos al Dios de la paz que ha resucitado a Jesucristo entre los muertos y nos ha dado su espíritu que confiemos en la maternidad de María como madre de la Iglesia del mundo para que pida por la paz por la Iglesia para que ejemplo de María fiel a su vocación de Virgen Madre en la integridad de la fe y en la fecundidad del Espíritu engendre siempre nuevos hijos a la vida nueva roguemos al Señor por todos los pueblos para que acogiendo la mediación de la Iglesia Maestra y Madre puedan llegar al conocimiento de Jesucristo único Salvador y entrar en posesión de la herencia prometida roguemos al Señor por cuantos viven en el sufrimiento y la prueba para que purificados en el crisol del dolor permanezcan con María firmes en la esperanza y uniéndose al sacrificio de Cristo reconozcan la revelación de la gloria en la cruz roguemos al Señor le rogamos óyenos por todos nosotros para que consciente de nuestra dignidad de hijos de la luz vivamos vivamos como María en acción de gracias ofreciendo al Padre a través de la oración y de la vida un culto en espíritu y en verdad roguemos al Señor que rogamos óyenos Padre envíanos tu Espíritu Santo el Espíritu de la paz sobre toda la Iglesia y sobre el mundo sobre los pequeños y los pobres para que por intercesión de María nuestra Madre vivamos la libertad de los hijos de Dios por Jesucristo nuestro Señor Señor Gracias. 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 Que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamad el misterio de la fe. Sálvanos, salvador del mundo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Luis y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus lavanzas, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijéis a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Pero una palabra tuya bastará para sanarme Los hebreos comieron el maná Pero tú nos ofreces otro par Es el pan que da la vida, comida celestial Sacramento de amor y de unidad Toma y comer, esto es mi cuerpo Toma y beber, esta es mi sangre Toma y comer, Dios soy nuestro don Toma y comer, esto es mi cuerpo Toma y beber, esta es mi sangre Toma y comer, yo soy nuestro don 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 Gracias por ver el video Oremos Después de recibir los santos misterios Humildemente te pedimos Señor Que esta Eucaristía Celebrada con memorial de tu Hijo Nos haga progresar en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Hoy acabamos la segunda semana de Pascua La tarde comenzará ya el tercer domingo Vamos avanzando en el tiempo más importante del año La cincuentena Pascual Esta santa cincuentena Esta santa Pentecostés En ella pidamos el espíritu de la paz Para Siria Hagámoslo en la bendición de la comida Hagámoslo con nuestros hijos Hagámoslo en la familia Pidamos la paz Pidamos también hoy que hemos escuchado este Evangelio No tener miedo No tener miedo Tengamos la experiencia de no tener miedo Y por último No se pierda el espíritu de servicio Pidamos que haya vocaciones al diaconado Todo esto lo repetiré ahora Porque tengo que presentarla El conferenciante que viene A las doce Tenemos hoy como es sábado La charla de formación mensual A que os invitamos a las doce Hoy vienen a hablarnos sobre La espiritualidad en la regla de San Isidoro de Sevilla Este gran hombre que ha forjado España Isidoro de Sevilla Una buena ocasión para elevar nivel cultural Pero también para profundizar nuestra propia espiritualidad Así que estos invitados Que el Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros En la alegría de Cristo Podéis ir en paz En la alegría de Cristo